10 metros de diámetro y 3 de profundidad, son las monumentales dimensiones del socavón que se ha creado en plena glorieta de Santa María de la Cabeza en Madrid. La rotura de una tubería del canal de Isabel II ha provocado este gran agujero. Increíble, parece un tantesto, como si hubiera habido una bomba o cuando hay un socavón que se hunde la calle, increíble. Con las consecuentes inundaciones que ha dejado la fractura, este vídeo aficionado grababa el momento de la rotura. Empecé a escuchar como un ruido de lluvia y me desperté, miré por la ventana y vi la arcena, cayendo agua por medio de la calle, cruzando como si fueran cascadas por las escaleras. El socavón ha afectado y mucho a los comerciantes. Aquí no puedo entrar, está todo helado, y luego deja entrar todo suelo esta tierra. Quedando este kiosco de la once casi precipitándose al vacío. Su dueño lamenta ahora las pérdidas que ocasionará el siniestro. Lo malo es la clientela, lo malo es que pierden la clientela, y luego para recuperarla, pues fíjate. Los vecinos ya piden responsabilidades. Tienen que cambiar todas las tuberías los del canal y no las cambian, y entonces claro, pasan estas cosas. Porque Madrid no las va tantas horas, sino que las sacan bien. Y como las hacen muy mal, pues aquí todos los días hay averías, por un sitio o por otro. Aquí está Glorita, en la provincia de San María, mucha gente, muchas averías. Por el momento los operarios trabajan en la zona para reparar cuanto antes los daños ocasionados.